Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. Vámonos rápidamente con esto. Y es que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón presenta ante el Congreso local su sexto y último informe de gobierno. Cuando se dirigía al Congreso del Estado, el mandatario señaló que no se arrepiente de haber tenido confrontaciones con los diputados durante su gestión. Rodríguez Calderón ya estaba envuelto en la polémica debido a que los coordinadores de las bancadas acordaron que solo habrá un tiempo para que la legisladora priista Ivón Álvarez ofrezca un mensaje. El acuerdo impide a otros diputados tomar la palabra para expresar críticas o cuestionamientos al gobernador. Lo anterior no fue bien recibido por el grupo parlamentario de Morena. Y un grupo de hombres asaltaron unas oficinas de la colonia del Valle en San Pedro Garza García apoderándose de 300 mil pesos y equipo electrónico. A decir, de los afectados al llegar esta mañana a trabajar, se percataron que las puertas de los despachos se encontraban abiertas y confirmaron que faltaban varias computadoras además del dinero. Al lugar acudieron los elementos de la policía municipal, quienes entrevistaron a los empleados y hasta el momento se desconocen las características de los delincuentes. Y miren, las casas de migrantes de la arquidiócesis de Monterrey han sido rebasadas tras la llegada de varios grupos a la entidad. Por ello, se construirá una nueva sede en el municipio de Santa Catarina. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, dijo que la ayuda a los migrantes haitianos que han arribado a la entidad no ha parado pese a haberse rebasados en cantidad. Frente a esta realidad, hacemos también un llamado para que nos ayuden a mejorar nuestra estructura y capacidad de recibirlos. Hemos iniciado la construcción de una nueva casa del migrante en Santa Catarina, Casa Monarca. Esperamos su cooperación para poder llevarlo a término, así lo señaló. Y el Papa Francisco envió un mensaje a México con motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia del país, en el cual la Iglesia reconoce los excesos cometidos en el pasado. Para fortalecer las raíces, es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados sociales y todas las acciones y omisiones que no contribuyeron a la evangelización, señaló el Papa en una carta. La misiva fue leída por el Cardenal Rogelio Cabrera, presidente del Episcopado Mexicano, en un video transmitido durante la conferencia matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, este lunes 27 de septiembre. Bien, ahora pasemos a la información deportiva con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Ya se jugaron 10 jornadas en la Liga MX. Monterrey ganó en el último suspiro del partido contra Santos Laguna. Dos goles por uno. El equipo de Toluca, que jugó en casa, resultados sorpresivos. San Luis fue y le ganó dos por uno. Empate en el Clásico Nacional, cero por cero. Hubo emociones, pero quedó a deber por tratarse de un clásico. Tigres y Pumas, cero por cero. Tigres que llega a un mes sin conocer la victoria. Atlas anda en un buen momento. Dos por cero le ganó a León, Tijuana y Mazatlán en un partido infumable. Cero por cero el resultado. Puebla y Cruz Azul, uno por uno. Empate, mientras que Pachuca también hizo lo propio para derrotar uno por cero al Necaxa jugando en casa. Son los resultados de la jornada número 10. Rápidamente el día de mañana ya arranca la jornada número 11, donde Monterrey no tendrá actividad porque ya le adelantó el duelo contra Toluca, que ya se disputó. Y del fútbol mexicano nos vamos al fútbol europeo porque hay excelentes noticias. Luego de estar un periodo muy largo de ausencia por una lesión en la cabeza donde fue operado Raúl Jiménez, incluso se pensaba que podría ya no volver a jugar al fútbol. Vean lo que hizo. Un recorte a la izquierda, recorte a la derecha, parte interna y ¡pum! Para adentro Raúl Jiménez, el delantero mexicano del Wolverhampton. Vuelve a anotar después de mucho tiempo de no hacerlo por la lesión. Regresó, tuvo algunas aproximaciones, pero fue ante este partido que puede gritar de nueva cuenta el grito de gol. Y en la tribuna, por supuesto, el sí señor para el lobo mexicano le cantó a toda la gente del Wolves porque Raúl está de regreso con esta anotación y así lo celebró. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y pasemos ahora a la información de espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde de lunes. Llegamos con más información, información internacional. Oiga, este fin de semana hubo mucho evento internacional en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo con el Global Citizen. Pero lo que vamos a platicar es también de la gala que se llevó a cabo este fin de semana en Los Ángeles con la apertura del Museo de la Academia de Cine de Hollywood. O sea, prácticamente la Academia que hace el Oscar abrió un museo donde muestran justamente una colección o una gran colección de diferentes artículos, piezas, pinturas, etcétera, etcétera. De diferentes películas que la verdad es que han marcado el cine a nivel internacional. Muchos famosos, como era de esperar, se estuvieron presentes y ahí lo estamos viendo en esta alfombra verde. Esta alfombra verde, ahí está Luis Gerardo Méndez, que bueno, pues la verdad también bastante bien porque los mexicanos estuvieron presentes. Ahí está parte de la colección que podrán ver a partir de ya, porque se abrió este fin de semana Diego Boneta con Luis, que se toparon y estuvieron compartiendo fotografías. Eugenio Derbez, también que fue con Alessandra Rosaldo. Ahí estamos viendo a R2-D2, este personaje de las guerras de las galaxias. Ahí estamos viendo a Terminator, también otra de las artículos que se exhiben. Ahí está E.T. Go Home, también está en esta exposición. Muchos personajes de verdad son los que forman parte de este museo que le mencionamos. Pues apenas abrió este fin de semana. Los famosos de Hollywood fueron los primeros en poder entrar, en tener una noche de gala, una noche pues con bocadillos, con una visita guiada, de tener la primicia. Mira, más estos personajes, Groomy Wallet, también que son bastante famosos. Ahí está Lady Gaga con Katy Perry, quienes se toparon pues este fin de semana. Por cierto, también había memes porque decían que de grande serían Lucía Méndez y la tesorito. Lo pusieron en redes sociales, ¿no? Si de verdad es que la gente no perdona. Ahí estamos viendo parte de esta colección. Mire, Eugenio Derbez y Alessandra, que digan, la verdad, a Alessandra me la tiraron mucho en redes sociales, que porque nunca le atina al vestuario en los eventos de Hollywood. Eso dicen en redes sociales, como siempre ya saben, yo solamente le comparto lo que la gente dice en redes sociales. Ahí estamos viendo a Diego Boneta, que oiga, también no sé si a usted le pasa. Ya lo vemos y con esos lentes como que sentimos que todavía vive en el personaje de Luis Miguel, ¿no parece? Bueno, ahí está Nicole Kidman que luce espectacular. Esta mujer no sé en qué dormirá, no sé en qué se meterá, porque siempre luce igual, de verdad, se ve espectacular. Nicole Kidman, ahí está Halle Berry, otra de las actrices que de repente se la pasa muy encerrada, como que, o alejada de los reflectores, y de repente aparece. Ahí está la guapísima Lady Gaga también que llegó luciendo espectacular. Está Katy Perry con Orlando Bloom, esta pareja también que, bueno, muy enamorados. Y están apareciendo en todas partes. Y así muchos, miren, Jennifer Hudson, esta ganadora del Oscar, estuvieron muchos famosos presentes en esta inauguración del Museo de la Academia de Artes de Cine allá en los Estados Unidos. Esa es la información de los espectáculos. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12.25 del mediodía. Y a esta hora le queremos agradecer por estar muy pendientes de todas las transmisiones que hacemos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. De igual manera, recordar en nuestras cuentas oficiales de las redes sociales donde nos puede escribir, donde puede también obviamente estar pendiente de todas las transmisiones, de toda la programación que Ciber TV Noticias Monterrey tiene para usted. Nosotros nos despedimos. Que pasen muy buenas tardes.